Ya es diciembre, chingón, gastar, gastar dinero, mamarte el aguinaldo, andar con alguien para no pasarla solo Pavo, pavo con su mismo navideño, chistes racistas del pi del abuelo, vergazos, regalos culeros Vomitarte en la posada de la chamba, cenar con los suegros a huevo y taparles el baño Drogarte con tus primos, intensidad, comer como loco, recalentar, tragar de más Disfrazarte, alcoholismo de espíritu navideño, diciembre, diciembre, siempre, siempre Putazo en la carota, con las esferas rotas, tragar mal, acopiar, fajar con tus primas, borrachas Tus padres ebrios, comer tu propio peso, viendo Titanic, toma un poco más, jala tela más En casa de tu tía, trago un poco más, dile a tus sobrinos que no existes tanta clase Guadalupe, reyes, mamas sin parar, cena, peda, droga, intensidad Consumismo